Don Álvaro Orbelo Y tremendo, tremendo enfoque el que ha hecho Nayib respecto a la jornada de vacunación. Solo agregar que ya el Estado debe ir detrás de ese grupo, porque aquí hace unas tres o cuatro semanas ya veíamos venir esa pendiente a la baja, porque ya se ha ido completando la segunda dosis. Desde la parte más activa, inclusive, fíjense ustedes que hay 500 mil dosis aplicadas de la Faisal. Entonces, te sigue diciendo que hay un grupo que siempre irá raudo y veloz a poder ponerse en manos de la seguridad sanitaria. Y otros que por esa ignorancia algunos y simplemente gente que le vale madre cualquier cosa, que no le importa nada. Ya hay que ir detrás de eso, porque lo que hemos logrado ha sido mucho. Sin embargo, si podemos lograr cerrar ese ciclo con ese grupo que anden dos millones y algo de personas, evidentemente que nos colocaremos ya en la puerta de salir de esto. Y al final es una necesidad fundamental para salir de esta situación. Quiero felicitar el encuentro que tuvo ayer Rudy González, Rudy de los Santos, perdón, con el foro, un foro sumamente importante de comunicación que tuvo con importantes jóvenes líderes, entre ellos, pues, funcionarios y otros del sector privado, que tuvieron dándole, pues, un enfoque sobre emprendimiento, sobre negocios, que tuvo a cargo de Manuel Grullón Hernández, otro de los de la familia Grullón que también está en el mundo financiero aplicando tecnología digital. En este caso, tuvo, pues, Manuel Alejandro Hernández, también otros amigos, Radamés Martínez, Viviana Ribeiro, la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión. Viviana tiene una importantísima función allí y ha hecho un gran trabajo. Creo que debemos invitarla aquí al gobierno de la mañana para que la gente conozca. Conversé mucho con ella en días pasados y la verdad que tiene importantes avances en su materia. Igual el senador de Barahona, José Castillo, José del Castillo Sabiñón, Sigmund Freud Mena, de Alianza Público-Privada, el colega Omar Fernández. Así que felicito a Rudy de los Santos por su actividad sumamente emprendedor. Rudy siempre está en muchas actividades de formación y de orden académico. Bueno, pues, en el día de hoy quiero compartir con ustedes las memorias que ha presentado el ministro Orlando Jorge Mera. Orlando, que tiene a su cargo un ministerio sumamente complejo, el de medio ambiente, donde lo primero que hemos tenido es cultura de respeto al medio ambiente. Y no es un tema de recursos ni de capacidad económica, porque usted observa cómo hay gente que sale de su casa en un vehículo que cuesta millones de pesos y toma tres, cuatro fundas de basura y literalmente la jondea del carro para una avenida. No hay concienciación de cuidar el medio ambiente, de hacer mucho más factible el tema de cuidar lo que estamos haciendo. Orlando Jorge Mera, en un acto sumamente bien concebido y preparado, tuvo ayer en el Hotel Embajador de la Capital una presentación de sus memorias, en la que estuvo también con él la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. En este acto, Orlando destacó las resoluciones 09-10, mediante las cuales se fortalecieron los controles, principalmente sobre las actividades de extracción de materiales de los ríos. Igual habló sobre la necesidad de fortalecer el programa nacional de control y erradicación de especies invasoras, y se suscitó el rescate del Parque Nacional de Valle Nuevo. En este caso, en Valle Nuevo, con un ingrediente interesante, que fue el pacto que produjo con agricultores de la zona, respetándole los bienes, las cosechas que estaban previas a recibir, toda la siembra que habían estado preparando, en algunos casos incluso para su consumo interno, y en otros casos para venta. Y pues, logró un pacto importante en el que pudo salvar esa producción, y además, pues, iniciar el proceso de salida y de protección real de ese parque. Para la restauración de 620.000 hectáreas de esta zona, se han destinado una inversión de más de mil millones de pesos, que generan 8.900 empleos verdes en un primer año, también sostuvo Orlando Jorge Mera. Se han sentado las bases para el rescate, también, en adición a Valle Nuevo, de otros parques, como el de los Haitises, Sierra de Bauruco, entre otros espacios que son vitales para la producción hídrica del país. El ministro Orlando, también hizo acompañarse en esa actividad, de funcionarios que tienen que ver con el sector del agua, como el amigo Wellington Arnau Bisonó, director del INAPA, que también ha hecho un gran trabajo en INAPA, igual el ingeniero Olmedo Cava Romano del INDRI. El ministro de Medio Ambiente preside el consejo del INDRI, y en esa calidad también estuvo acompañado de ellos. En consecuencia, decía Orlando Jorge Mera, de que inició también el proceso para intervenir el río Nizao, con la meta de que en el curso de los próximos dos años, se pueda establecer su cauce en la parte baja y garantizar la producción y el abastecimiento de agua para también esa región. Orlando, en esa actividad, presentó también logros administrativos, una gestión limpia, una gestión impecable, en la que recurrentemente ha tenido estallidos con relación a esas mafias que interactúan con el tema de los recursos naturales, y ha tenido poco a poco, Orlando Jorge Mera, el crédito y la solvencia, el respeto de quienes, pues, tienen una vida activa en la defensa, preservación y conservación de nuestro medio ambiente. Aquí hay familias, incluso, que se han dedicado por años a proteger nuestro medio ambiente, que han creído en esto cuando no era un tema. Y ni hablar de aportes importantes en todos estos parques que fueron concebidos, una gran parte de ellos, por la visión proteccionista del cordón verde del expresidente Joaquín Balaguer. Yo creo que... Perdona que le interrumpa. Sí. Distinguido, prestigioso, legislador de la República, que le da categoría a la Cámara Baja y a cualquier expresión del Poder Legislativo Dominicano, en ese informe, y no es cinismo de mi parte, se habla de la contaminación de la Barrigol y de la empresa del ferroníquel. Con la claridad que me caracteriza, don Álvaro, esa parte no está en este informe. Así es que será tarea pendiente del Ministerio responder acuciosamente a ese tan importante señalamiento que usted pone en la mesa de debate. Así es que me haré también curso de que nos den respuesta de cuál ha sido el aspecto de la mitigación de los efectos de la minería. Minería que tiene que seguir acompañada con el Estado, con su misión de proteger, de preservar y mitigar lo más posible el daño, pero que hay que fomentar un trato de frente entre la población, entre los sectores y la minería. Yo creo que es una tarea pendiente discutirla a fondo. Los recursos naturales tienen que preservarse, pero también los que tienen vocación de recursos económicos tienen que explotarse, pero con protección y con una coherenciación suficiente del Estado en relación, don Álvaro, a la localidad. El Estado presenta al final los millones de dólares que recibe a través de cuenta única, pero quizás eso no irradia, eso no llega a la localidad de la cual han sacado esos recursos convertidos luego en millones de dólares. Yo creo que ahí hay una parte, una tarea pendiente de discusión profunda. Y quiero también, temprano en la mañana, usted decía, de la comisión bicameral que se ha conformado para el Código Penal. Don Álvaro, en este caso le comento y lo explico, es una decisión correcta, porque nosotros en la Cámara de Diputados hemos aprobado un código, no sólo a través de discusiones entre los diputados, sino que se promovió vistas públicas, que se escuchó a más de 80 grupos y sectores que fueron allá a debatir su posición, que duramos meses en esa Comisión Primero de Justicia y luego una comisión especial que tenía a cargo el diputado Alexis Jiménez de la provincia de Santo Domingo, integrado por importantes colegas que se prepararon al debate y que tuvimos una discusión profunda que parió un código en la Cámara y que luego, de manera irresponsable, una facción de senadores en el Senado de la República escurrió a su llamado y prefirieron ni siquiera presentarse a una convocatoria formal, conocida y asistida, estando en el propio homicidio. Jugaron al colapso de esto y hoy tenemos el código nueva vez para discusión. No te interrumpa de nuevo. Discúlzame la interrupción. Bueno, con esas interrupciones a ti gano yo, porque entonces discuto, converso contigo y eso me da prestigio. Es lo siguiente, ¿verdad? La ausencia de los senadores del Partido Revolucionario Moderno, principal partido del país, ¿verdad? Esa ausencia en aquel pase de lista, de la segunda parte de la sesión, ¿verdad? Ellos no estuvieron presentes. Entonces, esa fue una decisión política. Entonces, ahora, ¿cuál sería la decisión política de los senadores del PRM? La decisión de hoy, de ellos, es discutir nueva vez, digo, de una parte, ¿verdad? Discutir lo que tiene que ver con aspectos de una agenda que promueven en particular y llevarnos a nosotros a una discusión que va a tener el resultado siguiente. En la Cámara de Diputados hay un consenso y hay una expresión muy clara de lo que se va a votar. En el Senado hay un grupo de senadores que tiene empatía con una agenda particular y no va a concurrir mayoría. Ahí, ahí, lamentablemente habrá una discusión más amplia, escucharemos los mismos alegatos porque tenemos 20 años discutiendo eso. Fue aprobado y llegó al despacho el presidente Vanilo Medina. Y de ahí, don Alor fue observado, regresó a la Cámara y ahora... Así es verdad que eso se discutió, incluyendo... Era verse entre sus iguales en ese magno salón y discutir sus puntos y que al final la expresión de mayoría se diera. Porque es que aquí hay gente que cree que porque tiene apellido sonoro, que porque nació en una cuna privilegiada o porque tiene dinero, cree que el voto le vale más en función de su cuenta de banco. Al final son legisladores iguales todos. Y si usted piensa de una manera tal y promueve una agenda particular, simplemente promuévala, conceptualízala, debátala, pero al final votaremos en mayoría. Y eso es lo que está pasando aquí. Están caotizando el proceso, haciéndole daño a la reforma. Más de 80 delitos penales que hoy no están cubiertos se dejaron de aprobar ahí. como ese ácido del diablo en la cara de las mujeres. Gente que se cubre, que se cubre detrás de una mujer para defender farsas reformas y al final carece de la valentía y de la capacidad de discusión, pero sobre todo de responsabilidad de ir a votar y que al final se exprese la mayoría. ¡Llévatelo cundo!